Este voraz incendio acabó con este taller donde reparaban electrodomésticos ubicado en el barrio Torcoroma. En varios videos del hecho que se hicieron virales se ve como las llamas consumieron en cuestión de minutos la estructura del local y todo lo que adentro de la misma había. Sí, yo soy trabajador y soy el cuidador de acá, pero nosotros no estábamos, no había nadie, estábamos haciendo un trabajo por fuera. ¿Quién les avisa a ustedes? Pues los vecinos nos llamaron, nos avisaron que estaba quemando el taller y cuando llegamos ya no había nada. En este otro video se ve como los bomberos llegan hasta el taller con una máquina para apagar la conflagración y con chorros directamente a la llama intentan opacar el fuego. Nosotros no teníamos conectado, únicamente había una nevera pequeña, la de mi uso, no había más nada, todo estaba apagado. Pues yo supongo que tal vez al muchacho que estaba pintando se le quedó el compresor prendido y entonces se cargó y no se disparó y calentó la línea, no fue más. Mientras los bomberos trabajan poco a poco, van llegando al lugar los curiosos para registrar con sus teléfonos móviles la emergencia. Finalmente las llamas consumieron todo el taller, los electrodomésticos que estaban para reparación y una motocicleta. El hecho dejó millonarias pérdidas materiales.